¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en esta oportunidad al pelo con tata. Se oye y se ve. Tenemos unos invitados muy especiales y le estamos poniendo el punto sobre las ideas porque esto es al pelo con tata y punto. Una mujer maravillosa, extraordinaria, un referente de moda con un look único, especialmente con su faceta. Oigan bien, de actriz, de empresaria y además como una persona única, una mujer humilde, maravillosa, pero especialmente un ser humano extraordinario. Belky Arizala, le damos la bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Muchísimas gracias. Aquí vamos a dejar muy claro ese mensaje de liderazgo, de empoderamiento, de inspiración para los demás, porque si mujeres tengamos o no cabello, siempre seremos femeninas. Ay, eso me encanta, porque realmente nosotras las mujeres vivimos muy preocupadas por nuestra apariencia, Belky, y el papel del pelo es fundamental. Y muchas personas desde temprana edad empiezan a tener unos cuidados especiales, pero también llega un momento en que quieren transformarse, en que quieren vivir su propia esencia y vienen las transformaciones precisamente de color, de corte. En el caso suyo, Belky, pues no tiene pelo. Entonces cuéntenos un poquito cómo fue esa transición. Pero yo sí voy a este tipo de lugares a buscar esos tratamientos, porque hay que alimentar la piel cabelluda, ¿sí? No es solamente cortarme el cabello cada ocho días, es una decisión. Y yo valoro mucho el trabajo que hacen los médicos, las personas que atienden a pacientes con cáncer, porque en mi caso yo me corto el cabello porque esta es mi esencia, pero hay algunas mujeres y hombres que se les cae el cabello por tener una enfermedad como lo es el cáncer. Así que todos tenemos que estar preparados para cuando una bendición como esta llega a nuestras vidas. Y para mí simplemente es tener una actitud de gratitud. El cabello es importante, pero más saberlo llevar con gracia, porque se requiere tener una virtud especial. Hay personas que pueden tener una mata gigante de cabello y no lo valoran. Y en mi caso, que no tengo el cabello, siento que lo que tengo es cerebro para llegar a transmitir esas ideas que animan a otros. Belki, ¿y en qué momento usted tomó esa decisión y si fue motivada por algo? Pues tomé la decisión a raíz del bullying que me hicieron en la universidad mis compañeros cuando un día decidieron darme una bebida. Era un café y tenía algo ahí. Me durmieron y me cortaron el cabello. Entonces, cuando yo me despierto, no tengo cabello. Y yo les digo a todos que los bendigo demasiado porque ha sido Belki antes y después. Esa ha sido mi historia. Antes del paseo en Salazar de las Palmas, cuando mis compañeros me dieron esa bebida que yo la recibí de manera inocente. Y después, cuando me despierto y hoy estoy de aquí contigo y con toda la audiencia diciéndoles, sean resilientes. Tengamos ese sentimiento de reconciliación y de perdón. Y a mí esto me ha servido más de lo que ellos se imaginaron. Bueno, ¿y cómo es tu rutina? Hablabas de los cuidados que evidentemente el cuero cabelludo lo requiere. ¿Cómo es tu rutina normal? Una mujer que no tiene cabello, pero pues que el pelo va a seguir naciendo porque, como tú lo dices, fue una decisión tuya dejar de ese look. ¿Cómo son los cuidados tradicionales? ¿Cada cuánto te lo lavas? ¿Cómo funciona? Todos los días hay que lavarse la piel cabelluda. Todo el tiempo. Y me aplico unos aceites naturales, también algunas marcas. Me dicen Belki, utiliza esto para alimentar ese folículo del cabello porque a mí me crece un montón. Cada ocho días me sale cantidad de cabello. Yo siempre me paso la máquina. Para algunas producciones, con el canal Caracol, mi tata, me lo he dejado crecer un poquito y de ahí me he pegado extensiones. Pero después me di cuenta que no, yo tengo una mata de cabello así como la tuya, envuelta en una bolsa en mi closet porque le compré esta textura. Se la compré a una chica que lo estaba vendiendo y siento que no, que si me vuelven a llamar para actuar, ya, Belki es así, punto. Y es que de colocarse pelucas y todo, yo lo hago por el show, ¿me entiendes? Porque hay que estar jugando un poco a hacer camaleónica como modelo. Pero mi look es este. Pero, Belki, venga, usted ahorita mencionó el tema de la actuación, pero usted también pasó por reinados, modelos, pasarelas. Y en esa época, pues, no era como tan libre lucir un look. Había, de hecho, mucha crítica al respecto del pelo, del cabello. Y usted siendo reina y modelo, ¿en ese momento cómo lo afrontaba? No, a mí me aceptaron en todas las pasarelas. Era por este look, ¿sabes? Porque había muchas parecidas a mí, pero yo no tenía cabello. Y yo llevaba en mi maleta diferentes tipos de pelucas. En una ocasión, un productor me dijo, me encantas, pero no tienes pelo. Y yo, espéreme, que yo tengo acá un montón. ¿De qué color lo quiere y de qué largo lo quiere, no? Y me colocaba pelucas. Y yo a las pelucas las cuido como si fueran propias, ¿no? Porque es que prácticamente el cabello natural, cuando tú lo compras, debe de hidratarlo igual, como si fuera tuyo. Entonces, yo siempre he tenido demasiados cuidados con el cabello. Y en una ocasión, fui a un concurso de belleza en México, pero yo nunca le dije a la producción que yo no tenía cabello. Yo llegué con peluca puesta y todo espectacular. Cuando se acaba el reinado y quedé de princesa, estaba fúrica, me fui para el cuarto, me he quitado la peluca y llega una compañera que siempre era la más envidiosa. Me toca la puerta del cuarto. Y yo abro la puerta y salgo así. Y ella empieza, ¡no! Y yo le tiro la puerta otra vez. Y busco la peluca, me la pongo. Y me dice, no tienes pelo. Y yo, ¿tú estás loca? O sea, a ver, ¿qué has visto? Voy a decir a la organización que tú llegaste sin cabello. Ah, yo después dije, ¿ya qué? Ya no gané este concurso. No tengo pelo y punto. Y uno de los jurados dice, hubiera salido así, te hubiera ido mejor. Ay, no te creo. Ay, Dios santo. Pero mira, las cosas son porque son. Gracias a Dios no gané ese concurso, tampoco gané Señorita Colombia, pero aquí estoy. Creo que en Colombia no gané este certamen de belleza porque habían unos perfiles diferentes, pero me fui para México a participar en otro concurso y ahí sí fui Señorita Colombia por decreto. Entonces creo que ya la vida me ha premiado a mí tanto con darme aire en los pulmones que yo no tengo necesidad de quejarme. Belki, y ahora que también cumples otra faceta de preparar a las reinas, por ejemplo, ¿cuál es tu recomendación en toda su apariencia, no solamente en el cabello, sino en toda su expresión? Miren, de por sí yo le digo a las candidatas y a las modelos que nunca empiezan a mover ese cabello en las pasarelas porque no se le ve bien. Ellas empiezan de un lado a otro porque se sienten así más mujeres. No, yo creo que el empaque no puede ir desligado del contenido. Primero somos vistos antes de ser escuchados, pero si ya te vieron y te pareces al común denominador, mi amor, tienes otra gran herramienta y es hablar. Cuando tú convences con un discurso ya tienes todo ganado. No importa si es la corona o no, lo que importa es que te ganes la corona de la vida y es quedar en la recordación de los demás, porque si te pareces al otro van a decir, no, esta es una copia, esta quiere ser parecida a... En cambio, cuando tú muestras una esencia y te muestras auténtica, siempre vas a ganar más que una corona porque se requiere más que una cara bonita para lograr tener éxito. Belki, usted mencionaba ese paseo que fue un antes y un después en su vida donde tomó la decisión ya de quedarse con ese look. Me imagino que en el momento fue muy doloroso. Ya hoy un día usted mira para atrás y dice, gracias. ¿Qué cosas dolorosas le ha pasado en la vida que queramos compartir en este momento y que definitivamente podemos inspirar a las personas que están pasando por una situación similar, que cree que no van a salir de ahí? Mira, lo mío de verdad fue una peluqueada. O sea, literal, yo no me puedo comparar con lo que pasan las personas desplazadas por la violencia en este país, por aquellas personas que le matan a sus hijos, por pelear por la tierra. Si ves, eso sí es grave, ¿sabes? En mi casa, mi mamita es una paciente recuperada de cáncer. A mí me dio una urticaria crónica con edema en todo el cuerpo y pues yo no podía en realidad trabajar como me gusta, como lo podía hacer. Pero vuelvo y repito, hay situaciones bien graves en la vida, ¿sí? Y que tú tienes que analizar de qué es lo que tanto te quejas. Hay personas que en realidad ahora, a esta hora no han probado alimento, que no tienen agua potable. Nosotros aquí somos multimillonarios, tenemos agua potable, tenemos la vida para poderla disfrutar. No esperes a tener dinero para poderla disfrutar. Tienes que disfrutar el ahora con lo que hay, con lo que tienes. Y hay que ser así, agradecido. Yo lo di gracias a Dios todos los días. Esas situaciones de pronto que por las que pasé con actitudes racistas de algunas personas que me decían usted no sueñe con ser modelo, usted nunca va a ser actriz. ¿Por qué? Porque usted es negra y ese color de piel no es atractivo. Ustedes los negros no venden. Todo eso yo empecé a reunirlo y dije, Dios, ¿para qué quiere que yo escuche esto? ¿Para qué quiere que diga esas experiencias? Y es para poder tener la cara de frente y decir a las demás personas, por favor, edúquense. Porque en esta tierra todos somos dueños. Aquí nadie te debe nada y a ti no tienes por qué sentirte dueño de. Todo es de Dios. Siéntete agradecido y comparte. El don del servicio es demasiado importante. Hablaste de educar, Belki, y en el colegio cuando niña también hacían bullying y manoteo. Ah, pero total. Pues en la universidad mis compañeros me hicieron este bullying que yo me veo todos los días al espejo y digo, ¿cómo bendigo a mis compañeros de la universidad? Porque si no, no estaría aquí sentada contigo. Y en el colegio, bueno, yo sí no me dejaba porque siempre era muy peleona. Entonces yo me agarraba con mis compañeros a pelear a golpes. ¿Qué? ¿Verdad? Sí, yo era tenaz. Pero te vemos en una faceta muy femenina. No me imagino dándote golpes con compañeros chiquitos. No, yo me daba puños con mis compañeros hombres. O sea, a uno le partí la nariz un día porque me dejó una carta donde me decían en el pupitre que yo era una negra fea y en mi casa mi mamá me decía que yo era hermosa. Entonces yo le creo a mi mamá. Y este atrevido, por primero le faltaba ser más caballero. Fíjate que el rector lo apoyó. No. Y yo le dije al rector, por culpa suya es que hay tanto maleante en este colegio. Pero pues prácticamente siento que tenemos que educarnos en relación a que la raza humana es diversa y es hermosa. Somos una sociedad aquí en Colombia pluriétnica y multicultural. Por favor, no sintamos discriminación hacia nadie y menos por un color de piel. Quien tenga esas actitudes racistas, edúquese porque aquí el sol sale para todos. Pero usted ve que como una mujer negra, orgullosamente negra, se raya, se toca cuando dicen, por ejemplo, humor negro o cuando hacen chistes sobre los negros. ¿Usted siente esa discriminación? Usted ya dice, ay no, o sea, nosotros no nos sentimos. Es más el resto de la gente. A donde yo voy, si puedo ayudar a que baje un poquito la ignorancia, Tata, lo puedo hacer. Por ejemplo, una periodista que diga, las aguas negras, en vez de decir aguas residuales, hay que corregirla. El humor negro o sencillamente negro ni el teléfono. Este tipo de comentarios a la nueva generación no le va a llegar bien porque está diciendo, pero entonces los negros malo, ¿verdad? Vamos a empezar a quitar esos vocabularios que no suman, ¿verdad? Lo que hacen es restar. Entonces, ¿por qué colocar el color de la piel de primero? Si somos personas más no adjetivos, ¿verdad? Yo nunca voy a decir, ah no, una persona de color blanco es esto. No. O también dicen, negro tenía que ser. ¿Verdad? Pues yo sí les digo que para ser lo que soy ahora, gracias a Dios, es porque negra tenía que ser. Y hablando de esa negrura exquisita, porque además es una mujer hermosa, Belki, llega un concepto que me encanta y es el África Fashion Week. Hablemos de esto y contagiemos a toda la gente de esta hermosura con el negro por delante. Aquí sí vale la palabra contagio, porque en pandemia nos quedó como empezamos a quitarlo. Hay que contagiar de energía, de alegría, de sentimiento puro. El África Fashion Week Colombia es un evento que nos invita a valorar lo que nos diferencia, a unirnos como raza humana, diversa. Insisto, somos diversos, no somos iguales. Tenemos el mismo color de la sangre en la sangre, pero sí somos diferentes. Y vale la pena ser distintos. Y aquí siempre compartimos un mensaje a través de la moda, de la estética, de la belleza. El África Fashion Week se realiza en diferentes ciudades del país. Ya empezamos por Cali, ahora vamos para Medellín, Bogotá, a donde nos inviten y que se pueda realizar en un escenario mágico porque promovemos a Colombia como destino turístico de talla mundial. Si tú hablas bien del país, estás hablando bien de ti, así que apuéstale a la nación. Si no crees en Colombia, mira, hay otros destinos donde te puedes ir. Aquí estamos los que amamos el país y vamos a trabajar para que este sea un país equitativo y en paz. Pero la paz no se firma. La paz no es un acuerdo. La paz debe de ser un estilo de vida, debe de ser un valor con el que no se puede negociar. Acciones ante todo. Belkin, ahorita nos comentabas que cuando niña, pues puño y todo. Ahora no nos la imaginamos en eso. Una mujer muy conciliadora se nota. Pero ya para finalizar, ¿a quién mechonearías? ¿A quién cogerías del pelo? Yo creo que regresaría a las cárceles a todos esos ladrones que están dejando salir que por darles una segunda oportunidad. No todos se merecen una segunda oportunidad, ¿sabes? Hay que meter a la cárcel y castigar de verdad con una justicia real a todo aquel que está acabando, que está dañando, que está maltratando. Yo no me sentaría a negociar con ningún ampón, ¿verdad? A esos ampones hay que acabarlos, punto. Yo lo que te digo es que hay que tener mano dura y no sentarse a negociar a tomarse un café con cualquiera. ¿Acaso la vida se negocia? No hay derecho. Tenemos que decir, hay una justicia divina. Si no podemos tomar justicia por nuestras propias manos, sí. Pero sí hay una justicia en el gobierno que necesita ser aplicada, pero con seriedad. Ahí es donde yo digo, es necesario que exista más diligencia y que todos hablemos en relación de esa paz total que se construye con valores. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Desde lo básico. Señor, permiso, desde lo básico. ¿Sabes qué es lo básico? Leer los diez mandamientos. Para mí, no robar, no mentir. Esos son de los más importantes. Honrar a padre y madre. ¿Te sabes los diez mandamientos? Que en las aulas de clase vuelvan a hablar de Dios. Porque por tener a Dios fuera de nuestra vida, es que está pasando lo que está pasando en el mundo. Así que yo los invito a que reconozcamos primero a Dios en nuestro corazón y después ahora sí pensemos en esa paz que no se firma, que no se negocie en una mesa. Esa paz empieza por casa. Ella es Belki Arizala. Le está poniendo los puntos sobre la CIA. Ahí la vieron. De armas tomar. Esto es Al pelo con tata y punto. Boombox.